¿Aquí está? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Puedes? ¿Así? ¿Ah? Cuidado, ¿por qué? ¿Por qué tocáis eso? Se ve que están saliendo No me dejes mis rojas que si se salen se tola la cadena Se puede salir así Ah, pero la cadena tiene que decir que... Sí, la cadena rueda igual Bueno, igual no Si se sale y se mete dentro, cobras la cadena Y puede reventar los pilares Tiene que ir Ahí ¿El motor está parado? El motor está parado, pero funciona Estos dos motores permiten el motor Ah, ah, hay que... Me había parecido que se estaba saliendo un pasador para aquí ¿Dónde están mis cascos? ¿Que la lleváis? ¿Que la llevamos? Vamos a lo darme 25, 25 Vamos a la fe, ¿vale? No, a lo vieras Ayer José La tuña ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!